¡Dejá las drogas alimentarias! Te vas a sentir libre de sustancias adictivas que controlan tu vida y no te permiten vivir en libertad. Las recetas son muy importantes para que exista variedad en los platos de comida. Y además para que no te canses y que no sea una rutina. Vamos a escuchar y ver la receta del día de hoy. Jorge Bondino, ¿qué tenemos hoy? Budín sin azúcar y sin gluten. Ingredientes para 8 porciones. Banana en puré, 100 gramos. Harina de arroz integral, 130 gramos. Dátiles hidratados en agua 10 minutos en microondas para que se ablanden. Sal, 1 cucharadita de las de té. Levadura de cerveza en polvo o polvo de hornear, 1 cucharadita de las de té. Canela, 1 cucharadita de las de té. Harina de algarroba, 2 cucharadas de las de postre. Batata en puré, 150 gramos. Yogur natural, 50 mililitros. Aceite de oliva, 1 cucharada de las de postre. Preparación. Precalentar el horno a 180 gramos. Prepararás, envolver la batata en papel de aluminio y hornear durante media hora hasta comprobar con un palillo o tenedor que esté totalmente tierna. Extraer del horno. Quitar la cáscara y pisar con tenedor o pizapapas. También se puede hervir pero teniendo la precaución de extraer muy bien el agua para que no perjudique la preparación. Colocar en una procesadora los ingredientes hasta lograr que esté la mezcla homogénea. Verter la mezcla en un molde con papel vegetal o lubricado con aceite y extrayendo el excedente con papel blanco. Hornear durante 50 minutos hasta que al pinchar el centro con un palillo este salga totalmente limpio y seco. Dejar el bizcocho, enfriar por completo. Desmoldar. Espero que te haya gustado esta preparación y que me cuentes en alimentatuvida.com Gracias por ver el video.